En el canal, en el día de hoy os traigo nuevas noticias sobre Shiba y también sobre el BabyDeutschCoin y como siempre, primero vamos a realizar un pequeño análisis de gráfico y ahora después vamos con esas últimas noticias sobre Shiba y sobre el BabyDeutschCoin y como estamos viendo, vamos a empezar con Shiba fijaros que el precio actual estamos en negativo actualmente, estamos en los 2.970, 2.900 casi 3.000 y fijaros que tenemos, os actualizo los datos, ¿vale? porque tenemos un nuevo soporte el soporte está colocado aquí justamente, los 2.870, aunque no se me quiere poner 70 pero es 2.770, ¿vale? donde estaría el soporte más fuerte para Shiba en este momento y también te recuerdo que tenemos dos resistencias a batir que sería la primera en los 3.400 y la siguiente en los 3.600 para poder llegar a los 4.000 y también cabe destacar que actualmente estamos bajando porque fijaros que el volumen si lo agrandamos vamos a verlo bastante mejor, fijaros que aquí entró volumen pero aquí en esta vela de las últimas 4 horas pues parece ser que está habiendo ventas en vez de compras o está habiendo más ventas que compras y por lo tanto pues está el volumen en negativo estamos sacando el volumen de Shiba y por eso la bajada se está transformando en esta vela de aquí, ¿no? como estamos viendo pues si nos fijamos en esta línea morada, fijaros que la tendencia pues ha ido hacia arriba y ahora mismo pues estamos, parece ser, bajando un poco de esta subida que veníamos diciendo en otros vídeos y bueno pues en este momento estamos corrigiendo esa subida pero de momento no estamos del todo mal porque sí que es verdad que esta mañana hemos estado en positivo y actualmente estamos en negativo pero no estamos por mucho, ¿no? si no me recuerdo estamos en un menos 2% por lo tanto en cualquier momento se puede revertir el color de gráfico se puede poner en verde ya que actualmente en este momento que estoy realizando el vídeo, fijaros las vueltas que da este mundo, ¿no? esta mañana estábamos los únicos o los de los pocos que estábamos en positivo y bueno de repente ahora todo el mundo, bueno todas las criptomonedas están en verde o casi todas y Shiba en cambio pues está ahora mismo en rojo en un menos 2,6,8 o sea que es un menos 3% pero bueno como te decía anteriormente ahora mismo el Bitcoin pues parece ser que se está recuperando está en torno al 1% en positivo y podría ser indicativo de que las siguientes horas podría ser que como te decía anteriormente pues esto se vuelva a ir hacia arriba, ¿no? como estamos viendo pues el precio actual se está disminuyendo pero es normal porque el mercado es así, baja y sube no siempre va a estar subiendo, no siempre va a estar bajando por lo tanto es muy normal porque fijaros que en las últimas 12 horas porque daros cuenta que son aquí las velas de 4 horas aquí, 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 en estas 3 velas que son de 4 cada una o sea serían 12 horas en medio día hemos estado subiendo y bueno pues es normal que ahora en estas, en esta vela de las últimas 4 horas pues estemos corrigiendo un poco esta subida que veníamos mencionando, ¿no? pero bueno, como te decía anteriormente es normal que el mercado baje y que suba porque es así el mercado, lógicamente no va a estar siempre en una misma tendencia, ¿no? y bueno pues antes de arrancar con esas últimas noticias sobre el Shiba y también sobre el BabyDevichCoin si eres nuevo en el canal te animo a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como te decía anteriormente vuestra predicción sobre el precio de Shiba para este año 2022 ¿creeis que Shiba va a romper un cero este año 2022? o no, o sea no lo va a realizar o sea que pues dejármelo aquí abajo en los comentarios me gustaría saber vuestra opinión si va a romper, si se va a comer ese cero o no y ahora sí que sí vamos a arrancar con las noticias y fijaros que hay buenas noticias a pesar del mercado que está mal en estas últimas 48 horas este cinde la verdad que ha estado mal el cinde en cuanto a los precios y fijaros que Binance Smart Chain en este caso pues ha revelado los principales ganadores o sea las criptomonedas y los tokens que más se ha recuperado en medio de esta bajada del mercado y fijaros que nosotros Shiba está en el tercer puesto fijaros que estamos aquí y de hecho si vemos el gráfico aquí lo vamos a ver bastante mejor y aquí tenemos bueno Shiba está más bien en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto sexta posición pero si es verdad que lo que te decía anteriormente fijaros que nosotros pues estamos entre los 10 tokens o las 10 criptomonedas que más nos hemos recuperado en la última semana por lo tanto pues esto es bastante bueno porque nos da indicativos de que está entrando pues volumen también dentro de Shiba aparte de estas criptos y de estos tokens están traiendo también volumen dentro de aquí por lo tanto dentro de Shiba por lo tanto es positivo como sabéis siempre tiene que entrar el volumen para que pueda subir el precio y bueno pues fijaros que en este caso el Dogecoin por ejemplo pues ha bajado menos 5,4% por lo tanto pues esto es positivo que Shiba en este caso pues haya subido y bueno pues como te decía anteriormente hay tokens que no se han recuperado o que han perdido bastante más que Shiba Shiba ha bajado si ha bajado pero no ha bajado tanto como han bajado otros tokens y otras criptomonedas por lo tanto pues dentro de lo malo no estamos del todo peor y bueno pues la siguiente noticia que también esta noticia ya la traje anteriormente en el canal pero si es verdad que se está rumoreando que podría haber una fusión o un acuerdo entre Microsoft y Shiba y como sabéis pues había hoy un intercambio de tweets que en este caso pues parece ser bueno es un rumor ¿vale? fijaros que aquí nosotros en Shiba Army pues hemos bombardeado con respuestas al tweet que puso Microsoft y por lo visto pues bueno yo por ejemplo yo también predijo o sea predije perdón una posible asociación con la empresa fundada por Bill Gates en este caso por Microsoft pues parece ser que puede haber un acuerdo ¿no? que en este caso pues que se pueda comprar en las tiendas de Microsoft en las franquicias utilizando el token de Shiba que eso sería bastante bastante bueno y también como te decía anteriormente pues en el vídeo esta mañana también fijaros que entre hoy y mañana se va a quemar casi mil millones de tokens de Shiba y como te decía pues van a ser unos 290 millones de tokens de Shiba a través de Big Entertainment y hay otra aplicación que también va a quemar pues unos 750 700 tokens 700 mil tokens de Shiba por lo tanto pues se prevé que va a haber casi un billón de tokens de Shiba que se van a sacar entre hoy y mañana de la circulación y por la gente que me pregunta ¿cuánta cantidad hace falta quemar para que se pueda anotar en el precio? pues lógicamente hay mucho token en circulación actualmente ha habido bastante más anteriormente cuando se sacó el token por primera vez había el 100% ¿vale? y cuando se envió el 50% a Vitaly Buteric pues quemó ese 50% como ya sabéis y por lo tanto pues se ha quedado en la mitad eso ha sido la bomba porque de tener miles bueno miles y miles de millones de tokens de Shiba a tener la mitad pues eso ha sido bastante buena para el precio y como sabéis pues estas quemas como siempre digo son pequeñas ¿por qué digo que son pequeñas? porque fijaros que los toques que hay en circulación son muchísimos en comparación con lo que se quema a diario pero como siempre digo cada poco va sumando no digo que no sea nada es mejor que nada ¿no? pero sí que es verdad que hace falta quemar ahora mismo si no me recuerdo está quemado en torno a un 43% del suministro inicial que está bien pero para que se pueda notar mejor en el precio para que se pueda notar más bien en el precio pues se tiene que quemar yo pienso entre el 60% y el 70% mínimo para que se pueda decir que tenemos un precio bueno en cuanto a la quema que se ha realizado para que se pueda notar para que se pueda notar las quemas que vamos realizando pues tiene que haber yo pienso que por lo menos entre un 60% y un 70% que eso pues poco a poco cada vez que se va quemando pues se va sumando y poco a poco podemos decir que vamos acercándonos a ese porcentaje de momento pues tampoco hay que correr tampoco hace falta volvernos locos como sabéis Shiba para mí por lo menos es una inversión a largo plazo no es una inversión a corto plazo por lo tanto hay que tener paciencia hay que esperar los años que pasen bueno los meses los años cada uno tendrá su meta y no hay que correr no hay que desesperarse porque si no vas a poder seguramente vas a vender y vas a vender a lo mejor con poco beneficio o lo peor que es que vas a vender con pérdidas por lo tanto como siempre te digo paciencia si no te hace falta el dinero no lo vendas y cuando a vez que baje el precio de Shiba pues a intentar comprar más si es posible si tú puedes comprar más compra más lógicamente yo no te voy a decir que compres porque yo no doy asesoría financiera o sea no te voy a estar diciendo que tienes que hacer o sea lo que que inviertas porque es tu responsabilidad pero se recomienda que uno invierta que meta su dinero cuando el precio está bajo no cuando está alto y aquí también os recuerdo que en Bigger Entertainment esta noche van a realizar esa quema en directo para que podáis verlo pues aquí tenéis el canal oficial de ellos para que podáis entrar y ver esa quema en directo que se va a realizar y bueno pues antes de daros el número de quemas y también el número de holders en Shiba también quería comentar con vosotros un par de datos sobre el Baby Dogecoin porque fijaros que actualmente pues está en tendencia en Brasil como sabéis últimamente el token del Baby Dogecoin está muy popular en otros países en grandes países como Brasil por ejemplo y fijaros que aquí aparece como el top 3 como el token sí está en el top 3 más popular dentro de Brasil y esto es bueno porque como sabéis Brasil tiene mucha población y bastante inversor por lo tanto pues podrá ganar bastante holder aparte tiene bastantes holders tiene un millón cuatrocientos mil y bueno pues poco a poco se está agrandando este token pero como siempre digo aún no está dentro de esos grandes porque aún le falta pues que se le incluya en Binance que se le incluya en Coinbase pero poco a poco como todos los tokens han empezado pues le va a costar le va a costar porque ya sabéis para que se pueda incluir en un exchange pues tiene que cumplir una serie de requisitos que en este caso pues me imagino que si no está incluido en Binance es porque aún no las ha cumplido o se espera que haya una mejoría en el mercado para que se pueda hacer oficial su listamiento y también fijaros que en este caso pues el Baby Dogecoin es la moneda bueno se cubierta en la moneda número 10 más comprada por las mil billeteras de Binance Smart Chain y bueno pues fijaros que acumulan entre todas las ballenas 1,6 por lo visto trillones de Baby Dogecoin por lo tanto pues esto no quiere decir no quiere indicar que hay bastante interés por la compra de este token al igual que Shiba porque está siendo la más popular en cuanto a las billeteras de Ethereum pues está dentro de su Smart Chain que en este caso sería la de Binance pues fijaros que es la más utilizada o la más adquirida por las ballenas y bueno pues antes de finalizar el vídeo pues como siempre os voy a dejar también el número de quemas en las últimas 24 horas en Shiba y vamos a ver aquí lo que se quemó en el día de ayer porque hemos visto lo semanal pero no hemos visto el diario en el vídeo de esta mañana y vamos a ver lo que se ha quemado durante las últimas 24 horas a ver si nos quiere aparecer por aquí a ver en la última hora fijaros que cada hora pues nos van actualizando aquí la información ¿vale? de todo lo que se va quemando y a ver si podemos encontrar lo de ayer en the past hour a ver por aquí por aquí pues parece ser que no está por lo visto actualizado no han puesto este bueno aquí está en las últimas 24 horas por lo visto pues se quemaron 38 millones casi 39 millones de tokens de Shiba y poco a poco como te decía anteriormente vamos a ir sumando poco a poco hasta lograr nuestra meta bueno la mía por ejemplo que es la del 60 entre el 60 y el 70% así que poco a poco vamos quemando y vamos retirando de circulación y aumentando el token quemado y también el número de holders esta mañana estamos 1.173.000 y ahora mismo pues fijaros que estamos casi en 1.174.000 hemos aumentado casi 2.000 holders de ayer a hoy bueno más de 1.000 holders y bueno pues poco a poco también estamos siendo una comunidad bastante fuerte bastante consolidada y fijaros que el Baby Dogecoin y Shiba tienen una comunidad bastante fuerte y esto es bastante positivo como siempre digo porque la comunidad da un empujón bastante fuerte apoya mucho comparte mucho contenido sobre los tokens y eso también ayuda a que pueda llegar la información a más gente a más inversor y como siempre como sabéis eso es muy positivo para la comunidad así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!